Buenas tardes amigos, nos venimos de nuevo de pesca que ando con mi compañero Urias, el capitán de la embarcación este venimos tirándole, hoy nos tiramos aquí en lo que es Puente Negro aquí en este río Huásimo, gente ya tenemos la primera visita enganchada aquí está el animalita, una buena moguita nada más y nada menos que con el paseantico, el surinoya matadores de surinoya, ustedes lo pueden conseguir ahí en la tienda Charlie Kraken Lure, seguimos dándole gente a ver que más sale ya tenemos enganchada otra animalita vamos a ver que es, es una machaquita yo creo, ah si una machaquilla es ahí está gente, otro animalita enganchada igual con el surinoya, matador este surinoya va para arriba ahí está amigo la bichita bueno seguimos dándole gente a ver que más sale yo vengo parando el video enganché una bichita ahí está el animal la peleando bueno yo creo que hoy vamos a cenar machaquita ya están para los chicharrones ahí está su bichita para los chicharroncitos que vamos a hacer ahorita Oria y yo venimos a quedarnos para la noche pulsearla con hígado que traemos hígado para pulsearla a la hora en la noche pero estamos pulseando una horita para ver si cenamos algo y ya llevamos tres bichitas yo creo que ya salió la cena igual con lo que fue de señalito surinoya señalito matador amigo estamos de nuevo enganchados con otro animalito ahí está peleando el animalito vamos a subirla vamos a subirla vamos a subirla si no no si yo me la juego ahí está gente este surinoya es matador calidad de señuelo los pueden adquirir ahí en la tienda Charlie Crackers seguimos dándole gente amigos tenemos enganchado una buena pieza una buena machaca vamos a ver si no se nos va la bichita y puede hacer a la otra de ese palillo ah bueno si está pegada los dos triple está bonita la bicha esa la bicha es con qué igual levantarla con la mano la bicha es con la tienda Charlie Crackers tengase ahí un poquito ya está bastante cansada ella vamos a hacerla levantar voy a levantarla y la voy a echar aquí no ya se soltó ya aquí está amigos la bichita que acabamos de enganchar está bastante bonita bueno seguimos dándole gente amigos ahí tenemos a Urias jugando una buena bichita jugando una buena bichita está bien buena así está bien buena así sí cáncer primero cáncer bueno animalita Urias buena machaca vamos a armarle el bichero dímelo porque está ahí está gente la pieza no olvides suscribirte a este canal pesca amigos seguimos dándole a Urias así es amigos ahí vamos buena bicha ya la vamos a sacar para enseñarse la gente bueno gente ahí está la pieza que acaba de sacar Urias buena bichita Urias buena bichita Urias buena bicha buena bicha tamaño de bichita Urias dos cuarticas si está bonita buena animalita bueno gente seguimos dándole a ver que más sale pesca señores esta es la machaca voladora no vio los priores me voy a crear de más ganadores me voy a crear de más ganadores no vio bueno estamos de nuevo enganchado gente con otro animaleta está peleando la visita vamos a ver si esta si no se nos va está enganchado y está mediante la bichita seguimos dándole gente hay que más dale la pegamos con una chicharra estamos pulgando gente tenemos enganchado una buena machaca buena pieza que tú que machaca buena machaca gente esta si es que pongamos el bichero el bichero que se hizo no es una buena dicha gente ahí está que tuca de animal que buena bicha que buena pieza esta como dos kilos que buena machaca gente ya se la vamos a mostrar esta bicha vea gente que tuco de animal buena machaca igual con lo que fue la chicharra buena machaca buena chicharra lo aquí entonces esas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!